Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa lo que nos van a contarlo. Ganador de la primera carrera del Pacífico aquí en la ciudad de Cali, Iván González, mejor colombiano además, tercero en el podio. Felicitaciones, Iván. Hola, bueno, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí en Cali en la primera edición de la carrera del Pacífico, evento espectacular de nivel internacional. Feliz con mi tercer puesto, mejor colombiano, así que bueno, espero estar de vuelta, gracias a toda la gente que acompañó el evento, a todos ustedes, la prensa, a la gente de Cali, un saludo muy especial. ¿Qué tal el recorrido, los 10 kilómetros? Iván González. Bueno, fue un poco quebrado la parte de la segunda parte, un poco dura, pero pues feliz, es un reto para todos, se están corriendo con los mejores atletas africanos, así que... Don Nelson, excepto Vargas. Con Etiopía y con Kenia, es donde es duro ahí, ¿no? Así es, son africanos siempre, son dominadores a nivel mundial y muy contentos de estar compitiendo todo por ellos. Muy amable, felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, salud especial. Iván González, en Lóbulos para Contar. Marcos Garcés. ¡Gracias! Gracias por ver el video.